La totalmente nueva cuarta generación del SUV líder de ventas de Toyota, Highlander 2020, ya está en México. La firma nos comparte cinco grandes innovaciones que Highlander ha adoptado a lo largo de su historia y se nos hizo interesante compartírtelas. Siendo su diseño, comodidad y seguridad, algunos de los atributos con los que más ha sorprendido Highlander desde su lanzamiento en 2001. Highlander 2020 llega a México completamente rediseñada, más audaz y expresiva, no solo con notables cambios exteriores e interiores, sino también mejorando la experiencia de manejo. Pero Highlander no solo ha innovado en su nuevo modelo 2020, pues desde su origen ha redefinido la categoría de SUV mediana gracias a sus cualidades que ha mostrado desde la primera generación, siempre teniendo como pilares la calidad, durabilidad, confiabilidad y por supuesto, la seguridad que caracteriza a Toyota. Mi nombre es Jorge Martínez, bienvenidos a este rápido top 5, vamos a conocerla. Más ligera y cómoda, luego de presentarse en el Auto Show de Nueva York en el año 2000 como modelo 2001, revolucionó el segmento, pues la mayoría de los SUVs en ese momento estaban basados en chasis de camiones y Highlander, construidos sobre la misma plataforma que Camry, ofrecía una conducción más cómoda, con una estructura unibody y una suspensión independiente en las cuatro ruedas. En 2004 llegaron los siete pasajeros, Highlander tuvo una importante actualización en 2004, donde además de presumir un nuevo motor V6 de 3.3 litros y una nueva transmisión automática de cinco velocidades, el unibody se modificó para incluir los asientos opcionales de la tercera fila. Se volvió más verde, para 2005 Toyota presentó el Highlander Hybrid, que se convirtió en el primer SUV híbrido de siete pasajeros del mundo, con el mismo motor V6 de 3.3 litros que generaba 208 caballos de fuerza. Para su segunda generación se logró la sinergia con motores eléctricos para obtener un total de 270 caballos. La transmisión híbrida se presentó en el Salón Internacional del Automóvil de América del Norte de 2004 y se ofreció al público en julio de 2005 como modelo 2006. Arquitectura completamente renovada Para la actual cuarta generación, Highlander 2020 se construyó bajo la exclusiva plataforma de arquitectura de Toyota, TNGA, innovador método de fabricación basado en la utilización de plataformas modulares que permiten un mejor desempeño, mayor comodidad y más espacio. Plataforma que también comparte con el nuevo Camry, Prius, Corolla, RAV4 y prácticamente toda la nueva gama de la firma japonesa. Ahora es más segura que nunca, Highlander 2020 es más segura y confiable que antes. Esto gracias a que esta cuarta generación llega con el sistema Toyota Safety Sense 2.0, el primer vehículo Toyota con esta tecnología en México, respondiendo al compromiso de Toyota de ofrecer vehículos con la tecnología más avanzada en prevención de accidentes. Toyota Safety Sense 2.0 permite un mayor dominio del vehículo, ofreciendo cierto grado de autonomía, avisando de posibles peligros y asistiendo al conductor para reducir incidentes de tráfico, gracias a la combinación de avanzados atributos de seguridad. Highlander 2020 se ofrece en México en seis colores distintos para carrocería y cuatro versiones, todas compartiendo el mismo tren motriz, el poderoso motor V6, 3.5 litros de inyección directa con 295 caballos de fuerza y 263 libras-pie de par, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades y tracción delantera, con costos que van de los $624,900 pesos a los $779,900 pesos. Por ahora, la firma no ha confirmado la llegada a México de alguna versión híbrida o con tracción integral. ¡Gracias por ver el video!